Última hora Última hora Yo no sé si sea cierto de que rompieron relaciones con nosotros los del gobierno de Perú, ¿o no? Hay una discusión en el Congreso. Pero no la ruptura de relaciones. Le voy a dar un rato y el tema de reclamar la presidencia. Sí, le voy a dar otro elemento porque todavía… ¿Qué hora son allá en Lima? Ya lo están discutiendo. Le voy a dar un elemento. Y no es culpa de ellos, nada más. Me refiero a la llamada clase gobernante del Perú, no al pueblo de Perú. Los peruanos son nuestros hermanos. Esto es un asunto con los de arriba. Consideramos que no fue justo lo que hicieron los congresistas del Perú de destituir al presidente legítimo, al que eligieron los peruanos. Y no sólo se quedaron con eso, sino que lo encarcelaron a Pedro Castillo. Y está injustamente en la cárcel, ilegalmente, si se hace un análisis de los procedimientos legales, constitucionales, del marco legal jurídico del Perú, lo incumplieron, lo violaron. Fue una decisión arbitraria, más la represión que desataron. Asesinaron como a 70 personas que protestaron. Entonces, yo no puedo quedarme callado ante eso. Pero además dije en su momento de que todo ese proceder arbitrario tenía que ver con los intereses económicos que se aprovechan de los recursos naturales del Perú. También a costa del sufrimiento del pueblo de Perú, que esa oligarquía peruana es la que domina, la que manda, y que también no se me hacía correcto ni normal el que apenas se estaba dando a conocer la destitución de Pedro Castillo y ya la embajadora de Estados Unidos en Perú estaba avalando la decisión que tomó el Congreso. Muy extraño, pero no sé si sea cierto de que ayer ese Congreso del Perú autorizó que lleguen al Perú 700 soldados estadounidenses armados. a petición de la que está detentando la presidencia y con autorización del Congreso del Perú. 700 soldados estadounidenses para entrenar a fuerzas armadas del Perú y a la policía del Perú. no culpo solo a quienes permiten eso, sino hago un llamado de atención al gobierno de Estados Unidos, porque eso es mantener una política injerencista que en nada ayuda a buscar la hermandad entre los pueblos del continente americano, en nada ayuda, es prepotencia, no tiene nada que ver con la política de buena vecindad del presidente Roosevelt. Entonces, si me van a declarar no grato, que sepa cuando menos la gente por qué es. ¿Hay riesgo de ruptura, señor presidente? ¿Cómo? ¿Hay riesgo de ruptura con Perú? No sé, pero es que leí ayer que iban a discutir este asunto en el Congreso, que tengan todos los elementos. Ellos lo saben, pero lo que quiero… Lo que quiero es que el pueblo peruano sepa cuál es mi argumento, qué sostengo. Fíjense, en el caso de Ecuador, para que vean la diferencia, porque no es el mismo racer. Entonces, ahí se supone que lo que hizo mal, que está dentro de sus facultades legalmente, yo creo que políticamente es otra cosa, podríamos no estar de acuerdo, pero legalmente el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso y se convoca a elecciones. Entonces, eso fue lo que se hizo en Ecuador, había un proceso para llevar a cabo un juicio político contra el presidente Lazo. Entonces, lo que él hace, o sea, el Congreso aprueba el inicio del juicio político y él lo que hace en el marco de sus facultades es disolver el Congreso y al mismo tiempo se disuelve el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente deja de tener funciones. O sea, los dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, y se convoca a elecciones en un periodo de seis meses. Y es un procedimiento democrático porque va a ser el pueblo, al final, de Ecuador el que va a decidir que quiénes van a estar en el Congreso y quién va a ser el próximo presidente, es un método democrático. Acá no, en el caso del Perú fue una destitución por el planteamiento que hizo el presidente originalmente de desaparecer el Congreso. Entonces, lo que hacen es que lo destituyen a él y lo encarcelan. Y le inventan delitos, le fabrican delitos de corrupción y demás. O sea, son cosas distintas. Lo que debería de hacerse en el Perú, además de darle la libertad al presidente y restituirlo para hacer un acuerdo y que se convoque a elecciones generales lo más pronto posible y que sea el pueblo de Perú el que decida. ¿Cómo van a estar así? No es declarar no grato al presidente de México. Para mí es un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren no grato. Pero no es correcto, pero de nuevo, mal asesorados y el gobierno de Estados Unidos no debería de abusar. Ahora, decía Washington que ningún pueblo abuse del infortunio de otro pueblo. Que haya respeto, pero vámonos a desayunar. Mañana. 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 Y síguenos en nuestras redes sociales para estar al corriente de todo. En fin, por aquí te espero. Te recomiendo estos vídeos. Te recomiendo estos vídeos.